Salamanca No sé, porque en otro, no era en este parque Sí, 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 sí merece la pena Si los tratan bien, que le den un buen sitio y tal, sí, sí merece la pena Nosotros no nos podemos quejar No sé si porque es una cosa nueva y es un producto que tiene muchas utilidades y que va muy bien Pues nos va bien, pero claro, baja, baja un poco Se nota de los primeros mercados ahora que ha bajado un poco, quizás sea por la crisis, ¿no? Pero bueno, estamos contentos Soy una artesana de Castilla y León y ya la he hecho en ediciones anteriores No es que sean unas ganancias exageradas, ya que los costes de infraestructura son caros Y por el momento no hay ningún tipo de ayuda Pero bueno, te va compensando, tenemos que mantenernos a flote Entonces, esta es de las que te van manteniendo Es nuestra base, las ferias nos tienen que seguir existiendo Aunque ahora las ventas vayan por nuevas tecnologías y demás La puesta en escena y tener el contacto directo con la persona que hace la pieza Creo que es una cosa esencial y que hay que mantener Y que deberían de apoyarnos Esta feria llevo viniendo como 20 años Pues ha sido una feria espectacular, muy buena, muy buena Y con el tema de la crisis, pues se ha ido un poco abajo Pero bueno, sigue siendo una de las mejores de Castilla y León, está claro Llevamos 30 años de taller, luego es nuestra forma de comercializar Y por supuesto que merece la pena Vas muy apretado, tienes que hacer muchas cuentas Pero bueno, es lo que hay Yo es lo que, bueno, pues la ilusión que tengo Porque la artesanía es una cosa única y exclusiva Entonces es por donde tenemos que tirar Porque yo mi pieza concretamente no la va a hacer nadie, nada más que yo Entonces, cara a la calidad y a la diferencia Es por lo que podemos seguir adelante Cuando se reactive la economía, si se reactiva, pues efectivamente La gente volverá a tener Y la que tiene economía automática viene y te compra Te compra porque sabe que es una cosa especial y diferente Bueno, tengo expectativas, es el primer año que estamos aquí Y vamos a ver qué tal sale Expectativas, soy optimista, vamos Poco sé, creo que, bueno, en Salamanca tiene mucho turismo Tiene, creo que ha de ser una buena feria Bueno, da para vivir, como depende del material que vendas Depende de lo que produzcas Pues sabrá que llevan mejor y que llevan peor Ya llevo viniendo unos cuantos años O sea que, bueno, aparte es una feria interesante Es una manera de darnos a conocer Y dar a conocer nuestro trabajo, claro Bueno, pues ahora estamos bastante fastidiadillos En el sentido de que entre impuestos y lo que nos cuestan los stands Porque realmente no estamos subvencionados Y eso tiene que salir todo de nuestro trabajo Pues, bueno, tenemos que hacer un gran esfuerzo Pero como todo el mundo, yo creo Todavía estamos estancados Y, bueno, yo esta es la primera feria que hago este año Entonces ya veremos cómo van evolucionando Y, bueno, yo esta es la primera feria que hago este año